amigos como están me llegó esta laptop comprada en amazon pero trae un detalle importante este es la la hp este es una hp el ebook 840 de tres detalles la batería viene mala entonces pues se compró una batería extra vamos a instalarla y también le falta el almacenamiento así que tengo dos opciones un ssd en versión 2.5 y un ssd en m.2 así que la primera parte es abrir esta preciosa máquina vamos a abrirla vamos a quitar los tornillos que tiene por todos los tornillos en este lado para poder pues éste exponer su placa y hacer el cambio vamos a poner los tornillos acá en un lugar seguro casi siempre que voy a desatornillar un ordenador me gusta poner un trapo preferiblemente claro como éste para que los tornillos pues se puedan se puedan ver bien verdad y no se vayan extraviar si se cae alguno pues que caiga allí en el trapo y no se ruede mucho el problema es que la superficie es muy muy lisa pues rueda mucho amigo esto es todo ahora sólo hay que levantar aquí esto está conveniente es sencillo ya sacamos la tapa y ahora pues aquí está la batería que vamos a proceder a quitarla y aquí le podemos poner digamos un almacenamiento de 2.5 pulgadas como éste tan simple como introducirlo acá lo empujamos y luego hacia abajo vamos a probar así miren lo empujamos así y ahí está listo está listo me dale me le falta un pequeño adaptador me parece aquí que aquí ven debería venir un pequeño aparatito que sirva para fijarlo a la placa pero no lo trae así que de preferencia voy a ponerle el m2 el m.2 va a este lado mejor le voy a poner este porque éste pues ya lo puedo dejar fijado y éste quedaría como un poco aéreo el asunto es que para sacarlo hay que sacar también la batería voy a aprovechar en este momento a extraer la batería también así que vamos a quitar este tornillo aquí está este salió totalmente bueno voy a sacar el otro también porque no si ya no nos vamos a ocupar aquí mire entonces ahora sólo aquí levantamos acá un poco bueno parte de tornillo este tornillo de acá ahora levantamos esta lengüeta y aquí está la batería simple verdad ahora vamos a sacar esta unidad porque vamos a usar la otra mejor y aquí tenemos la placa si quisiéramos también cambiar ram miren que está fácil trae las dos ranuras de ram aquí aquí podríamos también nosotros cambiar ram incluso el puerto bluetooth wifi está por este lado bien procedemos amigos a sacar esta batería esperemos pues que sea la batería correspondiente pues más de una ocasión uno compra un artículo y a veces no queda ya me ha pasado antes que he comprado una cinta una batería entre otras cosas y a la hora pues que uno la abre y la quiere poner pues no calza vamos a ver esta se ve idéntico muy bien vamos a ver si la comamos acá parece que todo va bien amigos jugados ya te encendió trae carga miren encendió las lucecitas eso significa que viene un poquito precargada verdad que les parece a ustedes un poquito de carga bueno sujetamos bien estos tornillos porque pues esto debe ir bien fijado ahí verdad vamos a poner este otro que lo hayamos quitado de esta parte vamos a ver o lo vamos a dejar fuera porque me di cuenta que me faltan tornillos en derredor entonces trabajar acá y lo voy a poner mejor en el que es bien ahora vamos a colocar el m2 cómo hacemos vamos a asegurarnos que este tornillo chiquitito que viene con él no sólo se extrae a veces las placas traen el tornillo pero otras veces no en este caso no lo trae viene por otro lado entonces vamos a tener que usar el que viene con el m2 amigos esto es todo vamos a poner el tornillo correspondiente bueno ya está listo ahora pues procedemos a la etapa y viene que no es tan complicado verdad y una recomendación importante para cuidar la batería escuchen bien esta parte es que tenemos que conectar nuestro ordenador esperar que cargue al 100% y después que haya cargado al 100% vamos a usar el ordenador hasta que se descargue la batería al 100% o sea vamos a usar la desconectada de la red hasta que se descargue totalmente totalmente cuando se ha descargado totalmente la vamos a volver a conectar a cargar al 100% y nuestra batería pues va a estar lista para para todas sus funciones lo que quiero decir con esto es que no es recomendable dejarla solamente cargarla una vez y está usando enchufado eso no es correcto amigos entonces aquí está la laptop listo pues a conectar a cargar eso es lo que el próximo paso que haré será ese conectarla hasta que diga que está cargada al 100% cuando esté cargada al 100% yo voy a proceder a instalar sistema operativo ahorita todavía no porque voy a proceder solo a cargarla vamos a ver ahí vamos a esperar la lucecita de confirmación de que está cargando vamos a conectar esto como debe ser queda como flojo esto no sabe no sé por qué siento que queda flojo bueno ok amigo entonces el próximo paso es poner la carga al 100% después que cargue al 100% pues ya a instalar sistema operativo y a empezar a usar espero les sirve este vídeo gracias